Bueno, estimados carboneros, es una emoción, un placer enorme, realmente es la primera vez que me tiemblan las piernas en un lugar tan hermoso como este, donde pronto será nuestro estadio. Bueno, estamos aquí con unos compañeros, manchas también de ley, para todos los manchas del mundo, un beso grande, y voy a decirles algo hermoso que hace un tiempo escribimos con el corazón. Hay un repique de tambores en vísperas de cotejo, es el mancha que a lo lejos sonriente te ve llegar, y que el alma va a dejar aunque le cueste la vida, porque esta hinchada quería que te siga donde vayas, con amor y con agallas, por ti va a dejar la vida. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ahora vamos a proceder a colocar un ladrillo, el primer ladrillo en este predio, que no sé si irá por allá, o por allá, o por el otro lado, lo vamos a colocar en el predio de Peñarol, de nuestro estadio. Y quiero que todos los carboneros se sientan junto a mí en este momento, porque tengo ganas de llorar, de la emoción, es muy grande la emoción, muy profunda. Este es el ladrillo que vamos a colocar con los compañeros aquí, como un acto simbólico, es lo que nos sale del corazón, porque nosotros los peñarolenses, todo lo que hacemos es porque nos sale del corazón, nos sale del alma, es lo que sentimos, que coqueto y elegante que te veo Peñarol, si hasta pareces un sol con tu pinta deslumbrante, tu esplendor alucinante son once estrellas que brillan, y que sobre la gramilla abordaron tus iniciales. Perdóname que te cuente que te vieron de overol, entre el hollín y el carbón del primer ferrocarril, donde empezaste a surgir para demostrar tu encanto, entre los fuelles y el canto del pueblo trabajador, porque Peñarol es el único cuadro uruguayo que nació en la clase obrera y en el pueblo. Vamos a colocar este ladrillo simbólico. Y ahora vamos a jugar un partidito de fútbol acá, vamos a ser los primeros en jugar un partidito de fútbol en este predio, donde va a estar nuestro enorme estadio, nuestro hermoso estadio, el estadio más lindo del continente. Bueno, vamos a jugar conmigo, vamos a jugar conmigo, vamos a jugar conmigo. Vamos a jugar conmigo, vamos a jugar conmigo, vamos a jugar conmigo. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Realmente es maravilloso Es hermoso jugar entre los terrones como antes Como cuando éramos niños Que jugábamos entre los terrones Y hoy me encuentro jugando Dentro de lo que va a ser Nuestro maravilloso estadio Muchísimas gracias Un beso grande a todos los peñaralistas del mundo Los queremos a todos Y pronto, muy pronto Acá Se va a elevar El estadio más lindo del continente Muchas gracias, carboneros De todo corazón, muchas gracias ¡Bravo!